Número 10, My Tea o Cause You Are My Boy Dos personas que no se llevan bien al principio ahora se enamoran ¿Cómo se desarrollará la relación entre dos personalidades diferentes? El chico que es un alborotador travieso para todos Y el reservado chico Tea que es el baterista de una escuela En lo personal esta serie me gustó mucho los primeros capítulos Del primer capítulo hasta la mitad de los capítulos fue muy interesante, fue muy divertido Sin embargo siento que ya los últimos capítulos el guión fue un poco más plano a mi parecer Gusto personal, por lo cual lo dejé en el puesto número 10 Sin embargo cuando le atrapa sueños que su padre es colgado sobre su cama Su pesadilla se convierte en un muy buen sueño Es entonces cuando conoce a Pete Dream en su dulce fantasía Y al mismo tiempo su vecino Tanai, un chico atlético, de repente lo invita a salir ¿Cómo va? Puesto 8 History 2, Right or Wrong La historia trata sobre un padre cínico, divorciado y que tiene que cuidar solo a su hija Su vida cambia luego de que termina conociendo a un joven debido a algunos accidentes extraños En lo personal esta serie me gustó mucho por el hecho de que demostraron como un padre un poco descuidado con su hija Comienza a tomar más precaución respecto a ella gracias al chico Como los dos comienzan a cuidarla y se forma una familia, sobre todo la niña como se encariña con ellos Aunque no me termina de cuadrar escenas como el como se habían conocido antes de entrar en la relación entre los dos Pero de allí igual es una serie muy bonita y muy tierna Puesto número 7, What took the series? Pop sueña en convertirse en auxiliar de vuelo pero reprueba el examen mientras que Moe su novia logra convertirse en azafata en su lugar Eso hace que Pop tenga que trabajar a regañadientes en el departamento de catering de la aerolínea Esto solo para estar cerca de los aviones de su novia y la profesión con la que sueña Luego descubre que su definición de amor cambia cuando conoce a Oat Un compañero de trabajo problemático con la que comparte puesto como proveedor Esta serie en serio me encantó mucho Es muy divertida y sobre todo Oat se convirtió en uno de mis personajes favoritos Es muy divertido, gracias a él la serie tiene un gran desenvolvimiento Pero lo único malo o triste por así decirlo es la pareja secundaria que es Pri y Rambo La cual los problemas que tienen cuando el padre de Rambo comienza a obligarlo a casarse con otra chica Produce problemas en su relación Eso hace que bajone un poco esa segunda pareja Pero espero que pueda recuperarse en la siguiente temporada Puesto número 6 Kiss me again La verdad que esta serie no hay mucho que decir Aquí solamente muestra como llegó la relación de Kao y Pity Como llegó de ese sentimiento de odio al sentimiento de amor Como llegaron de ser personas que se golpeaban en un principio A personas que se dan muchos besitos al final La verdad es una serie muy recomendada Soy sincera, solamente vi la pareja, vi él, no vi las otras parejas Solamente me fijé en la biel Y pues es muy recomendable y muy entretenida de ver Les recomiendo Puesto número 5 Sotus es Han pasado 3 años desde que Kompop y Artie empezaron a salir Y durante esos 2 años en que las clases, exámenes y prácticas les complicaba verse a menudo Igual sus vidas eran fáciles Y ahora les tocaba enfrentarse al mundo exterior Artie descubre que su vida laboral no es tan sencilla como pensaba Y cuando le toca lidiar con un puesto que no es el suyo Y que el trabajo supone una serie de dificultades nuevas al que tiene que enfrentarse A Kompop le tocará cultivar la paciencia y seguir tirando de su relación Superando cada bache Pero ahora tendrá que aprender que las decisiones precipitadas pueden suponer una barrera entre él y Artie Y que esta vez no puede solventarse ¿Aprenderán a superar sus miedos y problemas juntos? En lo personal esta serie si me gustó A diferencia de muchas personas Aunque si es verdad que hubo mucho drama Igual fue muy entretenida de ver Y tengo que decir que hubo cenas que me llegaron al fondo de mi corazoncito Y que me hicieron sentir muy triste Pero sigo insistiendo que fue muy entretenida de ver Y que de verdad a pesar de que pasa ciertos malos ratos También pasa ratos muy tiernos y muy bonitos Puesto número 4 Active Boys La historia se centra en dos clubes El de música y el de baloncesto de una universidad internacional Debido a un recorte en los presupuestos de uno de los clubes Estos entran en conflicto El presidente del club de música y el presidente del club de baloncesto Se desafían para ser el club el que obtenga mayor presupuesto de la universidad Tengo que admitir que al principio cuando leí la hipnosis Me acordé un poco a Love Sick Pero no tiene mucho que ver Es muy entretenido de ver La verdad es muy divertido también Como estos dos clubes se enfrentan No es muy conocido en el BL en este año Sobre todo porque no es de Tailandia sino es de Vietnam Y yo lo recomiendo un montón La verdad es que muy entretenido Muy divertido Y los actores son muy guapos Y antes de pasar a los tres últimos puestos Quisiera hacer una mención honorífica a Guardian Guardian se convirtió también en este 2018 Una de mis series favoritas Si no la puse en este top es porque es top DL Y ellos están más catalogados como bromance Por el hecho de la censura china Pero se las recomiendo un montón La ficción, la fantasía, lo que muestran Y el cariño bonito pues en bromance que tienen los protagonistas En serio es muy muy chévere Se las recomiendo un montón Puesto número 3 History 2 Cruising the Line Si Suan conoce a Yu Hao Un tipo con mal genio Pero con un enorme potencial para el bódebol Si Suan piensa que él es quien puede alcanzar sus sueños en vez de él Él espera que Yu Hao pueda lograr lo que no pudo él en el pasado Y se compromete a ayudarlo Y por otro lado está Shen Hu Quien es el hermano mayor de Shen Wen Y Shen Wen le gusta a su hermano Pero no puede demostrar sus sentimientos por el hecho de que son familia Esta también se convirtió en una de mis series favoritas desde 2018 Porque la verdad Aparte de los besos que se han dado La pareja principal Que son en serio increíbles Son muy buenos También nos han dado un buen guión Una buena historia Bien redactada Bien hecha Y la verdad Una de mis favoritas Yo la recomiendo Puesto número 2 Our Sky Este pequeño proyecto Que hicieron de las parejas de My Tea Kiss Me Again Poppy Honey Sotus Y de My Dear Loser La verdad es que estuvieron muy bonitas Si me gustaron bastante Es muy bueno como hicieron toda la historia Y como quedaron después de las historias originales Y la verdad A mi me encantó Unas me hicieron casi estallurar La de Archie and Come Up En serio me hicieron sentir muy mal Otras estuvieron muy divertidas Como la de My Tea Que definitivamente fue mucho mejor Que toda la serie que tuvo My Tea Y así Picky Run Fue muy divertido Las demás de Kiss Me Again Todas estuvieron muy bonitas Muy bonitas Y en serio Yo la recomiendo todas Y puesto número 1 Love by James La verdad es que estas historias Me gustaron mucho Esta dividida en 4 parejas Pity y I Pity es un chico opuesto Alto, piel blanca Pero Pity es gay Y generalmente es intimidado Por su amigo ese Y al parecer Se encontró con I Que se convierte en su guarda espalda Y Pity se enamora de I Pero debido a que I no es gay Deciden no contárselo La siguiente pareja Que es Khan y Ting Ting es un tipo rico Apuesto alto Quien ve a los chicos Al programa telandés Muy por debajo de él Y parece estar enamorada de Pity Aunque en lo personal Yo creo que no Quien pertenece a sus clases sociales Pero de repente Comienza a toparse con Khan Un chico pobre Con quien tiene diversos choques También tenemos la pareja De Tecno y Kengla Que también está enamorada de Tecno Y utiliza a su hermano Para saber todo Todo acerca de él Y conquistarlo Y por último Tenemos a Tun y Tar Que sin duda alguna La historia de amor Más complicada Ya que ellos son hermanastros A mí en lo particular Las historias me parecieron Muy divertidas Algunas Como la de Tecno y Kengla Y Khan y Ting Se convirtió En una de mis parejas Favoritas Favoritas No solo de este 2018 Sino De muchas Y si ustedes tienen su top Déjenmelo saber En los comentarios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!